liturgia de las horas oración de la mañana laudes memoria de san francisco de asís señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona el señor es bueno bendiga en su nombre aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es bueno bendiga en su nombre ven francisco a tus hermanos visita a los pobrecillos ven traspasado de amor por las heridas de cristo como nueva primavera después del invierno frío ven que los hombres te vean por el mundo peregrino libera liberado sin alforja y sin dinero en el cinto y anuncia la paz y el bien con los labios florecidos ven con los brazos sin armas hermano suave y pacífico ven menor de los menores de corazón compasivo profeta sin amargura ven con el ramo de olivo ven penitente gozoso que lloras de regocijo heraldo loco de amor y paz de los enemigos ven ven por los barrios y plazas juglar del perdón divino ven ángel de buenas nuevas háblanos de jesucristo ven boca del evangelio cristiano sabio y sencillo hermano tan deseado francisco también querido amén salmo 50 antífona un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor misericordia dios mío por tu bondado por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece acción reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor cántico de abacú antífona en tu juicio señor acuérdate de la misericordia señor he oído tu fama me ha impresionado tu obra en medio de los años realízala en medio de los años manifiesta la en el terremoto acuérdate de la misericordia el señor viene de temán el santo del monte farán su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza su brillo es como el día su mano destella velando su poder sales a salvar a tu pueblo a salvar a tu ungido pisas el mar con tus caballos revolviendo las aguas del océano lo escuché y temblaron mis entrañas al oírlos estremecieron mis labios me entró un escalofrío por los huesos vacilaban mis piernas al andar tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo yo exultaré con el señor me gloriaré en dios mi salvador el señor soberano es mi fuerza él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en tu juicio señor acuérdate de la misericordia salmo 147 antífona glorifica al señor jerusalén glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén glorifica al señor jerusalén lectura breve efesios capítulo 2 ahora están en cristo jesús ahora por la sangre de cristo están cerca a los que antes estaban lejos él es nuestra paz él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa derribando con su cuerpo el muro que los separaba el odio él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo reconcilió con dios a los dos pueblos uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz dando muerte en el al odio responsorio breve invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación el dios que hace tanto por mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí cántico evangélico antífona francisco pobre y humilde en la tierra entra colmado de riquezas en el cielo y en su honor se elevan himnos celestes bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén francisco pobre y humilde en la tierra entra colmado de riquezas en el cielo y en su honor se elevan himnos celestes preces adoremos a cristo que se ofreció a dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de dios en tu voluntad señor encontramos nuestra paz gracias ya que dios nos ha adoptado como hijos oremos al padre como nos enseñó jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que en el pobre y humilde francisco de asís has dado a tu iglesia una imagen viva de jesucristo haz que nosotros siguiendo su ejemplo imitemos a tu hijo y vivamos como este santo unidos a ti en el gozo del amor por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén